La información internacional la trae Gonzalo Bañez y máxima tensión por el ataque de un barco. Allí se lo atribuye a Irán, ¿verdad? Esa toma de ese barco. Hola, Gonza, ¿cómo estás? Santi y Silvia comandan, buenos días. Así es, un barco que fue secuestrado, un carguero, un barco carguero que fue secuestrado por fuerzas policiales y de seguridad que operan en el exterior y están vinculadas directamente a Irán. Un barco carguero que también está vinculado a Israel, esto lo confirmó el propio gobierno iraní. Fíjense ustedes las imágenes, como esto es algo que pasa muy frecuente, esto se dio en el Golfo de Oman, que es básicamente el golfo que da a Irán, es el lugar donde pasan muchos de los barcos y gran parte del comercio internacional, sobre todo este, por ejemplo, iba a la India y se está dando en este lugar en los últimos meses a través de helicópteros y a través de lanchas, piratas directamente, la toma y el secuestro de barcos cargueros, lo que produjo en algún punto una guerra también entre pequeños grupos rebeldes que se encargan de secuestrar estos barcos y el propio gobierno norteamericano, por ejemplo, que había desplegado allí una de las flotas más importantes para evitar que esto pase. Con este helicóptero que estamos viendo en imágenes, llegaron hasta el barco carguero, bien digo, vinculado a Israel, tomaron de rehenes a 20 filipinos, que era la tripulación que estaba a cargo y a bordo del barco y hasta el momento no se sabe más nada, no hubo un comunicado por parte de la empresa ni tampoco ningún otro mensaje más de Irán, que sí confirmó indirectamente que fue parte de un grupo que llevó adelante este ataque, un grupo vinculado al régimen de Teherán. Esto se suma en estas horas donde además Estados Unidos advirtió a Israel de un posible ataque, concretamente de parte de Irán, donde ayer hubo también disparos de misiles y se activó la protección antimisiles, o sea, en una situación de tensión extrema. Exactamente, Silvia, no es un hecho aislado, ni mucho menos, y como bien marcás, como bien marcás, la región está tal vez en el punto de tensión máximo desde que empezó la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre. ¿Por qué? Porque hay un aviso concreto y real de que Irán, de forma inminente, y uso esta palabra porque fue ratificado inclusive por la Casa Blanca y el gobierno norteamericano, de forma inminente podría atacar bases militares de Israel en territorio israelí. ¿Cómo lo podría atacar? A través de drones no tripulados y en misiles balísticos que sean disparados directamente desde Irán. Hay a estas horas negociaciones, por lo bajo sobre todo de los Estados Unidos, entre los principales aliados de Irán, Arabia Saudita, China inclusive y también Turquía, para evitar que esto suceda y para evitar que esto escale. A la izquierda de la pantalla estamos viendo cómo hay movimiento también de tropas israelíes hacia el norte, porque como bien decía Silvia, ayer a la noche hubo por lo menos, por lo menos, 40 misiles y drones no tripulados que fueron lanzados desde el norte de Israel, desde el Líbano por el Hezbollah y obviamente tuvieron que activarse las alarmas y los refugios para las personas que están en el norte de Israel. Israel se prepara entonces para un inminente ataque y atención porque ya avisó, si nos atacan tenemos los misiles listos para responder. Esto significaría una escalada en la región que no se vio en las últimas décadas y una escalada inclusive muy pero muy peligrosa, no solo para Israel, no solo para el Líbano que es el país fronterizo y donde opera el Hezbollah, sino también para Irán y para toda la región directamente. Gonzalo, y la tripulación por ejemplo de este barco que le estaba leyendo es de bandera portuguesa pero iba a la India, ¿esta tripulación podría sumarse y engrosar la lista de secuestrados por jamás? A ver, posiblemente no estén en la misma línea porque este grupo que responde directamente a Irán en su momento inclusive Irán se había desligado de cualquier tipo de vínculo directo con el Hamas. ¿Quién es la Guardia Revolucionaria de Irán? Que son los que se atribuyen, ¿no? Sí, la Guardia Revolucionaria Iraní es el grupo que opera fuera de Irán, básicamente son las fuerzas de seguridad iraníes, exacto, la fuerza militar. Y tiene después una otra dentro de la Guardia Revolucionaria, una rama que son los Atkuts, que son como la fuerza militar de élite, como si fuesen los marines norteamericanos que tanto hablamos, que cuando hay una operación en el extranjero de forma más legal y más institucionalizada, tal vez los marines en Estados Unidos actúan. Bueno, Irán tiene a través de la Guardia Revolucionaria una rama que va a los lugares más complejos y hace tal vez el trabajo no legal, ¿no? El trabajo de choque, el trabajo de repartir armamento, el trabajo de, a través de, por ejemplo, aviones, como el que había llegado aquí a la Argentina en el 2022, llevar a miembros de la Guardia Revolucionaria, apoyar a ciertos grupos que son considerados terroristas, como por ejemplo el Hezbollah. Entonces, es como el grupo paramilitar y de choque de Irán en el extranjero. Y es importante remarcar también esto, porque mucho de lo que se estaba también estipulando y se previa es que Irán pudiese atacar directamente a Israel o pudiera hacerlo a través del Hezbollah, que está en el norte del Líbano. Lamentablemente, esto nos trae al recuerdo del atentado a la AMIA, que esta misma semana justo la justicia dictaminó que había sido pensado y orquestado por Irán y perpetrado por el Hezbollah. La misma dinámica es como opera, por ejemplo, ahora en Medio Oriente y es lo que estaban esperando que podría llegar a suceder en estas próximas horas en Israel. Pero lo cierto es que la tensión está al máximo y, repito, como no se veía desde el 7 de octubre, una escalada que podría llegar a ser muy peligrosa y por eso todas las alarmas están encendidas y, como el propio Estados Unidos dijo, un ataque de Irán sobre Israel puede llegar a ser inminente. Gracias, Gonzá.